¡Soy Roby! ¡Roby, aquí! ¡Adelante, adelante! ¡Roby! ¡Roby, saliste de ahí! ¡No! ¡Aún estoy adentro! ¿Dónde estás? ¿Qué diablos está pasando aquí? Roby, llegué al bosque. Me dirijo al claro de agua. Cuando llegue a los gyms te buscaré ayuda, ¿de acuerdo? Y volveré por ti, ¿de acuerdo? Lo juro. ¡Por favor, apúrate! ¿Jack? ¿Jack? ¿Jack, estás ahí? ¿Qué diablos está pasando aquí? Faltan cinco minutos para que termine el juego y después solo debemos sobrevivir las próximas 24 horas, ¿vale? Ustedes son las dos últimas. ¿Quién va a nombrar el gran premio, señoritas? ¡Ah! 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 ¿Gané? ¿Gané esto? ¿Gané esto, verdad? ¿Me engañaste? Solo quiero que estos sentimientos desaparezcan. ¿Y cómo has estado lidiando con todo últimamente? Lo he estado haciendo bien. Lo mejor que puedo. Pero con su partida. Simplemente no esperaba estar en esta situación a mi edad, ¿sabes? Nada te prepara para esto. Y lo peor es estar pensando en lo que voy a hacer con lo financiero. Soy madre soltera de dos hijos. Y estoy luchando por mantenerme. Ni hablar de mantenerlos a ellos. Bueno, ya ves lo que dicen. Encuentra un trabajo que no se sienta como trabajo. ¿Y qué tal un cambio de carrera? No hay tiempo para aprender una nueva habilidad. Intentaba construir un negocio antes de lo que pasó. Simplemente ya no tengo ni el tiempo ni los recursos. Sin mencionar la energía. No puedes permitir que esto afecte tu vida, tu futuro. Tienes que empezar a pensar en lo que te hace feliz ahora, Siena. Digo, ¿no tienes a nadie que pueda ayudarte a aliviar el estrés de los niños? Solo soy yo. Y siento que todos quieren que solo siga adelante y que lo supere a estas alturas. Nunca lo superarás, Siena. Eso es totalmente normal. Pero encontrarás una manera de vivir tu vida. Y vivirla con los recuerdos de lo que tuviste con él. Solo que no veo que eso pase pronto. Y supongo... Que eso es lo preocupante. Hola, soy Jamie. No puedo atender el teléfono ahora. Así que déjame un mensaje y te responderé a la brevedad. Oye, Lei. Siena, ¿dónde estás? Debiste haber regresado hace más de media hora. Lo siento, regresaré ahora. No, mira. Te dije que tenía que estar en ciertos lugares esta noche. Ya voy para allá. Lo siento, Lei. Te veré pronto. Lo siento. Niños, ¿dónde está Lei? Niños, ¿dónde está Lei? Se fueron a cita o algo así. Por supuesto que lo hizo. Así que la niñera se fue sin esperar a que llegara. Niños, ¿alguno podría contestar, por favor? ¿Y si es Lei? No, no le pagaré. No. Ay, mamá. ¿Hola? Puedo hablar con Siena. Tu madre entró en nuestra competencia y nos gustaría hablar de su participación. Déjame se la paso. Aplicaste para un programa de juegos y quieren que vayas. ¿Hola? Siena Woods. Ella habla. ¿Aplicaste para concursar aquí, en el Hotel Dinosaurio? Fuiste seleccionada. Y nos encantaría ofrecerte la oportunidad de venir esta semana y comenzar el desafío. ¡Vaya! Digo, apliqué para muchas cosas en línea y ¿puedes contarme un poco más al respecto? Te enviaré los detalles por correo. ¡Felicidades, Siena! ¡Felicidades, Siena! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Eres una de las pocas seleccionadas. Gracias. Parece que mamá irá a un programa de juegos. ¡Sí! Has sido seleccionada entre las masas para un programa de juegos en el Hotel Dinosaurio. Donde todos tus sueños más locos pueden hacerse realidad. Donde lo imposible es posible. Y todas las apuestas están en el desafío final. ¿Cuál es el desafío? No dice. Tal vez sea una sorpresa para que nadie pueda planear de antemano cómo ganarlo. Así como uno de esos programas de preguntas donde tienes que resolverlo en el momento. Tres millones de pesos. El gran premio. ¡Vaya! Por favor, gana, mamá. Intentaré dar lo mejor. Cristo, tengo que empacar y debo encontrar algún lugar donde ponerlos mientras me voy. Mamá irá a un programa de juegos. 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 Por favor, es solo el fin de semana. Tienes que quedártelos. Esta podría ser una gran oportunidad para mí. Y sabes cuánto he batallado con el dinero últimamente. Ayúdame, por favor. No haré si pudiera, Siena, pero esta noche conoceré a un chico nuevo. Te pagaré el doble, ¿qué te parece? Lo siento, Siena. Realmente espero que encuentres a alguien. Tienes que ir, mamá, por el dinero. Sí, tienes que hacerlo. No puedo dejarlos aquí. Entonces iremos. No, dice que sin invitados. Nos quedaremos en tu cuarto y ni siquiera sabrás que estamos ahí, lo prometo. No, dice que sin made. No, dice que no. No, dice que no, dice que no. ¡Mamá, qué genial es eso! Sí ¿Sierra Woods? ¿Y quiénes son tus invitados? Mis hijos, lo siento No pude conseguir una niñera a tiempo Pero acordaron no dar problemas Estarán en mi cuarto Por favor, siéntase como en casa Su dormitorio es la primera puerta a la derecha de la escalera Iré a buscarte para el desafío de esta noche ¡Guau! ¡Este lugar es enorme! Muy bonito, ¿eh? Hola, debes ser una de las participantes Ah, soy Siena, mucho gusto Sara ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Oh, llegué aquí hace un rato Impresionante casa, ¿verdad? Claro que lo es Es emocionante, ¿verdad? Digo, ¿crees que esto saldrá en la televisión? Por favor, diga que sí A mis amigos les encantaría verme en televisión Oh, creo que está destinado para verse en línea o algo así ¿Y quiénes son los pequeños? Ah, mis hijos Espero que nadie los vea Pero no encontré niñera a tiempo de último minuto Así que no serán ningún problema Pero pienso guardarlos en mi cuarto Estoy segura de que estarán bien ¿Alguna idea de cuáles son los obstáculos para el juego? No tengo idea, pero se rumorea que es algo grande Dejaré que se instalen Hasta pronto Vaya, parece una celda de prisión ¿Están seguros de que estarán bien el fin de semana? Claro, mamá Ve a ganar ese dinero y haznos ricos Oh, demasiado lindo ¿Por qué se llama Hotel Dinosaurio? No tengo idea Señorita Butch La esperan en el comedor ¿Podría seguirme? Por favor Aplástalos, mamá La esperan en el comedor Hola, señorita Woods. He aceptado nuestra invitación para participar en nuestro programa de juegos, el cual tendrá lugar en la próxima hora. Serán instruidas por mí acerca de dónde ir y cuándo. Confiarán la una en la otra para ayudarse mutuamente a través de los desafíos. Pero, por supuesto, solo una de ustedes saldrá del Hotel Dinosaurio como ganadora. Eh, ¿cuáles son los desafíos exactamente? Eso seguirá siendo un misterio hasta la gran inauguración. Pero, solo una de ustedes se irá con el gran premio de 3 millones de pesos. Todo lo que tienes que hacer es pasar la noche y superar cada desafío. Pero, ¿concursantes? Por favor, síganme. ¿Pasar la noche? Por Dios. ¿Qué esperan que hagamos en este lugar? ¡Vamos a empezar! ¿Qué está pasando? Un momento. ¿Es esto un holograma o algo así? No. Lo que ven ante ustedes realmente viven. ¿Esa cosa es real? ¡Oh, mierda! Peter, no digas eso. Maddie, ven aquí. No puedo creerlo. Esto es asombroso. No puedo creerlo. ¿Ese es un dinosaurio? No lo sé. Tengo que conseguir una foto de esa cosa. No se permiten fotografías. Disfruten la experiencia con sus propios ojos, pero sin fotos. ¡Bienvenidas al Hotel Vivos Audio! Esperamos que disfruten de su estancia con nosotros. Espero que disfruten de sus experiencias estando aquí y participantes. Ahora, por favor, coloquen sus teléfonos sobre la mesa. A medida que nos acercamos al evento principal, debemos comenzar a poner las reglas en su lugar. Un bloqueador de señales estará funcionando durante las próximas 24 horas, lo que impedirá que los involucrados se pongan en contacto por el mundo exterior. Están por su cuenta. Y así es como se debe jugar el juego. ¡Sin más ayuda! Mamá dijo que debíamos quedarnos en el cuarto y lo prometimos. Prometemos muchas cosas. ¿Y si le estropeamos esto? Una pequeña aventura no daña nada. Si nos preguntan, podemos decir que nos perdimos intentando encontrar el baño. ¡Vamos! ¡Tú también quieres verlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los juegos comenzarán en aproximadamente 5 minutos. ¿Están listas? Encontrarán dispositivos en todo el recinto del hotel. Eso les ayudará a ganar el juego. Se proporcionarán walkie talkies para ayudarlas a comunicarse mejor. Solo hay 4 disponibles. Por favor, utilícenlos cuando los encuentren para ayudarse a sobrevivir por más tiempo. ¿Sobrevivir? Utilizando los terrenos y el hotel para esperar su momento. ¿Cuál es exactamente el juego? Aquel dios a los que se enfrentan no caerán fácilmente. A medida que exploren podrán encontrarse con armas útiles. ¿Cómo sabes que solo una de nosotros llegará hasta el final? ¿Y cómo que detendrá a las demás? La muerte detendrá a los demás. ¿Qué es esto? No puede ser, voy a hablar en serio. Quiero irme. Buena suerte, participantes. Los juegos han comenzado. Dios mío, no creo que lo diga en serio. No. Mantén la calma. Shh, quédate ahí. Shh, shh, shh. Corren. ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¿Qué demonios está pasando? ¡Ayúdenos! ¡Me largaré de aquí! ¡Ayúdenos! ¿A dónde se fue? ¡Pues vamos! ¡Ayúdenos! ¿Qué fue eso? Al parecer hay más de uno. Ese no sonó tan amigable. Creo que deberíamos regresar. Vamos, quieres verlo, ¿verdad? Tú quieres verlo. Yo estoy feliz de verlo por la ventana del dormitorio. Muchas... Por favor. Lo hacemos. Y después regresamos. No nos tomará mucho tiempo. Tú ve a buscarlo. Te veré en el hotel. Maddie, vamos. Vamos. ¡Regresa! ¡Regresa! Pa... Oye, espera. ¡No! Me subiré a mi carro y me largaré de aquí! ¡No! Esa cosa se la comió No estamos a salvo aquí Deberíamos irnos Felicidades Como la primera participante Salió del juego Sus posibilidades de ganar Ahora han mejorado Mis hijos ¿Qué dijiste? Mis hijos Están arriba Cualquiera que haya entrado Al Hotel Dinosaurio Es tan parte de la competencia Como todos los demás Mis hijos no son parte de este juego Los dejarás en paz Me escuchaste Sus hijos están incluidos No son parte del trato Y no son parte del plan Yo me inscribí para esto Ellos no Ellos no Me repetiré una vez más Los que están dentro del hotel Deben participar del desafío ¿A qué te refieres con que tus hijos están arriba? Mis hijos están arriba E iré a buscarlos No puedes subir ahí Esa cosa Es un T-Rex Chicas Es una máquina de matar infernal China Tienes razón Tienes que quedarte con nosotras Hasta que no haya moros en la costa Mis hijos Son blancos Fáciles allá arriba No puedo sentarme aquí Y esperar a que se abran las puertas Para que esa cosa los descarre Tengo que hacer algo ¿Hola? ¿Alguien puede escucharme? Sienna, espera No, iré por mis hijos Y nos largaremos de aquí Sam estará bien aquí Sienna, iré contigo Quédate aquí Yo me encargo ¿Hola? ¿Alguien puede escucharme? ¿Hola? ¿Hola? Estoy arriba Oh, Dios Estás viva Espera un segundo ¿Qué pasa? Mira He estado arriba Esperando en uno de los cuartos El cual es asqueroso Por cierto Creo que he encontrado Una forma de escapar Hay una puerta Que parece Conducir al estacionamiento No Quédate quieta Una de las otras chicas Salió y apareció Un T-Rex de la nada Y la atrapó Bueno O espero aquí arriba Como carnada O me arriesgo Y salgo de aquí Mira Tengo mis llaves Lo único que necesito Es llegar al pie De las escaleras Y si tengo cuidado Puedo cruzar hasta mi coche Y salir de aquí Necesito tu ayuda ¿Dónde estás? Por favor Ayúdame Ahora me siento Como un blanco fácil No Debemos hacer algo Y debemos hacer algo pronto Niños Niños Escuchen Niños No 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 Regresa ¡Ayúdame! 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 Ayúdame ¡Gracias! Actualmente estás en la zona de peligro y le sugiero que si deseo continuar jugando el juego, regrese al interior del edificio Oh no, ¿me engañaste una vez para que llegara aquí? No me engañaras de nuevo No es un truco, solo una sugerencia, puedo seguirle en la pista a todos los jugadores ¿No hay muros en la costa? No, no, no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué demonios! No, 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 no Te quedan 16 horas de juego ¿Qué fue eso? Estás dentro de las zonas de peligro, es hora de comer, te lo advertí Regresa a la casa Regresa a la casa Regresa a la casa Regresa a la casa ¡Ayúdenme, por favor, ayuden! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Crees que esto era de lo que hablaba el robot para ayudarnos a sobrevivir a esto? ¡Dámelo! ¿Hola? 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 ¿Alguien podría ofrecernos alguna ayuda? ¿Hola? ¿Nosotros necesitamos ayuda? ¿Sí, Ana? Los autos no funcionan No podemos salirnos del juego hasta que termine Me dirijo de regreso a la casa La puerta está cerrada ¡No puedo entrar! ¡Anciana, está aquí! ¿Qué debo hacer? Dile que vaya por atrás y ahí nos vemos Está bien Quédate ahí ¿De acuerdo? ¡No sé cuánto tiempo vamos a poder resistir esto! ¡Han vuelto! Por favor, protege a mi hija Por favor ¡Ve! ¡Regresa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Muy rápido! ¡Tan rápido como puedas! ¡Madi! ¡Por la escalera! ¡Ahí te veo! ¡Madi! ¡Madi! ¡Vamos, Madi! ¡Corre! 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! Debemos pensar en cómo saldremos de aquí No puedes, es un juego Jugamos hasta el final Pero debemos salir de aquí Seguramente podemos cruzar la puerta principal Estamos encerradas La única salida es caminando Y eso no es una de muerte allá afuera ¿Cómo me tiran esas cosas aquí? ¡Vamos! Es solo un holograma o algo así Es exactamente lo que pensamos que es, es real Y cuanto antes nos demos cuenta y lo aceptemos Tendremos más posibilidades de sobrevivir Ya solo quedamos nosotras Y en el momento En que nos queden aproximadamente 6 horas Para el amanecer Entonces finalmente todo habrá acabado ¡Esa cosa! ¡El robot! Dejo muy claro al decir que solo una de nosotros llegará hasta el final Quien dice que no podemos llegar todas a la final Estoy segura de que podemos hacerlo Maddie, ¿dónde viste a tu hermano por última vez? Estaba en el bosque buscando al dinosaurio Pensó que era genial así que quería verlo de cerca ¿Qué tipo de dinosaurio era? El que todas vieron antes ¿Parecía aterrador? No Muy bien Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste en el bosque? Un rato, pero me asusté y regresé ¿Te asustaste? ¿Qué sucedió? Seguimos escuchando ruidos como si algo nos estuviera siguiendo Un raptor Eso es lo que te siguió hasta aquí Necesito un minuto ¿En qué piensas? Tengo que ir a buscar a mi hijo Ha pasado mucho tiempo, no puedo esperar a que regrese No puede salir Tu arma ¡Dámela! Siena, no es seguro allá afuera Especialmente en la oscuridad Esos bosques eran como un laberinto Es posible que no sepas cómo regresar Cuida a mi hija, ¿de acuerdo? Y pase lo que pase, no la dejes salir de este lugar hasta que yo regrese ¿Sí? ¿Y si no regresas? Regresaré No, no te vayas Oh, madre Cariño, no tienes nada de qué preocuparte, ¿vale? Va a estar bien Pero tu hermano ha estado en el bosque Desde hace unas horas y no ha logrado encontrar el camino de regreso Solo voy a salir, encontrarlo y traerlo de vuelta Eso es todo, ¿vale? No más lágrimas, está bien ¿Y si te pierdo? Nunca me perderás, no iré a ninguna parte ¿Pero y qué le pasó a papá? Esto no se parece en nada a lo que le pasó a papá Nunca jamás miré de tu lado No puedes comparar esto con papá Nada podría haber detenido lo que le sucedió Pero puedo evitar que perdamos este juego Solo necesito que seas más fuerte que nunca y lo superaremos Así que por favor, sea una chica valiente Solo quédate con Sara Haz lo que te diga Y regresaré muy pronto, ¿de acuerdo? De acuerdo Buscaré en el bosque, regresaré pronto Nos quedaremos cerca de la puerta para que vuelvas a entrar Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Lo tendré, no te preocupes Te veré pronto Te veo pronto No olvides esto Manténnos al tanto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Tarko Intenta dejar de preocuparte por ella Creo que estará bien ¿Puedes sentarte? ¿Sam? ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Cómo puedes estar tan confiada? Bueno, tiene un arma Tiene más protección que las demás Vaya, ¿y si regresa ese enorme T-Rex? ¿Qué? ¿Esa cosa será frenada por un rifle? Lo siento, Sam Pero has estado aquí Todo es una configuración completa, es una trampa Nada es lo que parece Necesitamos recordar eso ¿Qué fue eso? Quédense aquí No puede ser otra de esas cosas ¿Cómo entraría? Solo quédense aquí Doctora, ¿ Tranquil? Taino, ¿qué te invitamos a contar con пож cứu wis Pobl Statements ¿Tienes que me gustекоиф? ¿Tienes que me gustó? ¡No es lo que acontece! ¡Ay! Pero! ¡I agree! ¿Qué pasa? 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 ¡Peter! ¿Qué pasa? Mamá, estoy perdido Peter, ¿dónde estás? No puedo encontrarte Sigue mi voz, mamá ¡Mamá! Adelante, adelante, alguien puede escucharme Sí, estamos aquí ¡Mamá! Gracias a Dios por eso ¡Mamá! 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 ¡Made! ¡Made! ¡Adelante, silenciado! ¡Adelante, silenciado! ¡Made! 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 Encontré. ¡No! Siento haberme escapado Está bien, está bien Estás de nuevo conmigo y eso es todo lo que importa Solo debemos regresar a la casa y esperar a que todo esto termine Me perdí, no pude encontrar el camino de regreso Creo que descubrí cómo regresar, ¿vale? Pensé que esto era un juego Lo es Es un juego retorcido de vida o muerte Vamos ¿Mamá? Maddie, ¿puedes pasarme a Sam? Se ha ido, se la comió un dinosaurio ¿Cómo que se ha ido? ¿Qué pasó? Estabas a salvo adentro Uno de los dinosaurios entró Era uno de los pequeños y la atrapó ¿Está Sara contigo? Ella está arriba De acuerdo, ¿y dónde estás ahora? Escondida en un armario Pero está ahí afuera esperándome Bien, está bien, quédate ahí Ya voy por ti, tengo a Peter Estaré ahí contigo de acuerdo Creo que ahora es seguro Solo Quédate ahí Ten cuidado mamá Lo haré Te amo Ya voy para allá Yo también te amo ¿Se han tomado algunas decisiones buenas esta vez? ¿O trabaja más? La participante Samantha ha perdido la vida Oh, significa que ya podemos coronar a la ganadora Aún quedan tres Y quieres hacer que los últimos tres luchen entre ellos Oh, eres desagradable Y me encanta Dijiste que querían llegar a la final Tenías razón Lo sé Dios, no pensé que fuera Laura Fue la primera en salir Así que yo gané este ¿Aún no? Todavía quedan tres Haz tus apuestas Creo que la mamá cederá Salvando a sus hijos en un gran espectáculo Ahora el chico Tiene agallas Es nuestro ganador ¿Y tú? Creo que la mamá ganará No querrá perder la vida o el juego Nunca dudes del amor de una madre Por cierto, fue un buen plan Déjalos ahí por su cuenta Y fue bueno tu plan De abrir todas las puertas de este lugar descarado Solo quería avivar un poco las cosas Bueno, pensé cuando me separé de ellos Que podría subir un poco las apuestas Hacerme aún más incuestionable ¿Tú crees que sospechan de ti? Quizás Sam Me interrogó a muerte En la cocina Sobre lo que sabía del juego Tenía que hacerlo creíble Regresa para allá Y que el juego continúe Solo nos queda una hora para que amanezca Hazlo bien Por supuesto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No No ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Ah! ¡No! Hola, hola, ven conmigo Mami dijo que tendría que quedarme escondida y que vendría por mí Sí, pero tu mami me dijo que viniera por ti ¿Lo hizo? Sí, acabo de estar con ella Vamos, te llevaré a un lugar seguro ¿Cuándo terminará esto? Diez minutos y luego todo habrá terminado, ¿vale? Te lo prometo Oye, ¿puedo tomar esto prestado? No lo necesitarás a donde vas ¿Eh? Oh, nada, cariño, solo que será mejor que nos vayamos ¿Sabes qué? Creo que es más seguro si te quedas aquí Solo mientras busco a tu mamá ¿Puedo ir contigo? Aún tienes compañía No, 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 no Vamos, rápido. ¡Shhh! Felicidades. Con sólo 20 minutos restantes del juego, ustedes son los últimos tres concursantes. ¿Qué quieres decir con que sólo quedamos Ari y yo? Tú y los niños. Buena suerte. ¿Qué? No, los niños no están jugando. Como se indicó anteriormente, quien al entrado accedió a participar. Ahora, un desafío. Tienes 5 segundos antes de que dame su atención. En 5, 4, 3, 2, 1. Mira, vas a estar bien. Vamos. ¿Qué hacemos? No podemos salir. Rápido, rápido. Todo esto es una trampa y no quieren que sobrevivamos, ¿vale? Métete debajo de la cama rápido y no hagas ningún ruido. No es eso, no es eso. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 local, solo que en vivo y oculto, sin mencionar los millones de pesos que la gente ha invertido solo por el resultado de este juego. Ya viene, y te lo diré ahora, tiene hambre, como se le advirtió, quedan tres de ustedes, solo uno ganará. Quedan 45 segundos. ¿No es hermosa? Gané. Tú también eres parte de este juego, ¿cierto? ¿Dónde encontraste eso? Entraste en la casa como el resto de nosotros. Si entras, huelgas. Así que salúdala por mí. Felicitaciones, Sienna Woods. Tú, Peter y Maddie han sobrevivido la noche. Y son los ganadores exitosos de la competencia de este año. ¡Ganamos! 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 Creo que sí. Nos vamos a casa. Hasta el próximo año. ¡Ganamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.